Eres mi fuente de amor, mi más grande inspiración Si no es contigo yo siento que muero Contigo se va el dolor, se va el dolor Vuelve que yo te quiero Sabes que no puedo vivir sin amarte Sabes lo difícil que se me hace olvidarte Siguen los recuerdos en mi cada instante Dame una razón para yo querer olvidarte Sabes que no puedo, ya no puedo amarte Ahora soy feliz, búscate otra que te aguante Borré tus recuerdos que estaban constantes Hay una razón para querer olvidarte En estos momentos les vamos a presentar a tres artistas Que vienen unidos a traer un ritmo aquí único El ritmo merengue urbano Y por supuesto aquí en CNC Noticias se los vamos a presentar Se trata básicamente de Andrés Palacios Conocido como Andrés el Melódico También estamos aquí a mi izquierda con Paola Álvarez Conocida como Pau Álvarez en el mundo artístico De igual manera está Joan Ceballos Mena ¿Cómo es? Jensi Mara Bueno ahí está, Jensi Mara Se los vamos a presentar y por supuesto ustedes van a conocer a estos lindos chicos y chicas Que nos acompañan en esta sección del noticiero ¿Vienen ustedes con un video espectacular para poner a bailar y arrumbear a la gente aquí en Kiddo y en todo el mundo? Claro, esas son las expectativas de esta gran canción y pues Del trío Y pues estamos dándole promoción aquí en tu canal Oscar Gracias, ahí estamos Vamos con Paola Álvarez La popular y famosa Pau Álvarez ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes Paola, háblanos un poquito acerca de este nuevo video que ustedes han compuesto para todos los televidentes de SNS Noticias y del público en general Bueno, les comienzo que la canción Vivir Sin Amarte titula de dos, de cuatro parejas prácticamente La cual inician con disgustos por los malos entendidos de la gente Perfecto, vamos a hablar aquí un poco con Joan Ceballos Mena ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, excelente, gracias a Dios La parte que usted interpreta aquí dentro de este video musical, ¿cuál es? Pues básicamente entrando pues a lo que es el merengue, mi parte Llego a ese punto como brindando un apoyo a lo que ya se viene pues hablando antes ya Como llegando pues al punto de que yo le digo a la chica que por esto y por esto y por esto yo no la quiero perder Por eso la canción titula Vivir Sin Amarte Perfecto, Andrés cuéntanos una cosa, ¿cómo hicieron ustedes para poderse ver los tres y armar este trío donde resulta como, 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 da como resultado final la canción Vivir Sin Amarte Que es un merengue bastante urbano y famoso, pegajoso Pues es algo que yo venía planeando desde hace tiempo y pues se nos presentó la oportunidad en esta gran canción y pues se pudo hacer Bueno, ya ustedes en el día de hoy están realizando su lanzamiento, aprovechen las cámaras de CNC Noticias para que realicen su lanzamiento aquí en el canal CNC Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Andrés el Melódico Pau Álvarez Y JC Mara Estamos aquí para presentar nuestra nueva canción y video oficial Vivir Sin Amarte, algo que dice más o menos así Es que no puedo, mi amor, vivir sin tu amor Cada noche sin ti es como una locura Veme a los ojos, Milo, vivo una gran ilusión Desde que estás aquí vivo otra vida Ya no me llames que no te quiero Tu amor ya no es sincero Así que vete, vete lejos de mí Amor, perdóname, no quise ser infiel Son cosas que pasan, no te quiero perder En verdad si me lo crees yo jamás te mentiría Eres la mujer que quiero el resto de mis días Una bella dama que está fiel y consciente De mi amor sincero yo la quiero hacer creyente Sabes que no puedo, ya no puedo amarte Ahora soy feliz, búscate otra que te aguante Borré tus recuerdos que estaban constantes Hay una razón para querer olvidarte En verdad si me lo crees yo jamás te mentiría Eres la mujer que quiero el resto de mis días Una bella dama que está fiel y consciente De mi amor sincero yo la quiero hacer creyente Eres una sola como tú ninguna Déjame ir